hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo esta vez tenía pensado subir si lo subo el martes osea si ustedes lo ven martes hoy es martes es porque se me da el teclado y no lo puedo arreglar el vídeo que me ha preparado para el día de hoy no lo subo este vídeo que se añadió un par de teclas importantes en el teclado que es la cubilada y con el otro juego no lo puedo usar entonces pues problemas aprovechando que llegó un juego nuevo este me lo regalaron en origen si no estoy mal está disponible todavía gratis en origen y pues se llama sting wars es la primera vez que lo juego ya lo he jugado vale bueno es la primera vez que lo juego en este animal si o bueno es la primera vez que tengo contacto con él aunque ya como lo explico he jugado un poquitico pero en sí en sí no lo he jugado demasiado apenas es la primera parte de la de la primera misión entonces vamos a ir a inicio sting wars ditch como podrán ver no he avanzado demasiado así que vamos a ir a la primera partida los controles son bastante sencillos muy muy chévere me parece que y las gráficas de muy genial la verdad para equipos no así para equipos de pocos recursos porque no sé qué tal qué tanto vida no me acuerdo exactamente cuánto pie en muy otro del oeste o no puede ser el piso se está abriendo vamos a ver tenemos qué hacer bueno que es ahora en listo se llama rusty bueno creo que no se puede salir por donde he venido por ser parte de la mina de mi tío supongo todo lo que necesita es un poco de pintura será mejor que lo exploremos antes de que se acaben de las cosas no exploremos o quién es ella o la haya crees que está que crees que estás haciendo tu dramática entrada ha hecho mella en el techo o sea que se ve en el techo lo siento he fallado como se pueden a pelear por esas cosas por el techo mi tío me me ha pedido que viniese esta mina pues si como hizo para llamarlo buena pregunta mi tío me dirige a Tompleton pero por la pronunciación pero no pretendo así ser el más versado en el idioma para averiguar por qué cuando porque cuando me caí o eres el sobrino de joe ah ya no sabía que era hace tiempo que se fue he estado por aquí extrayendo lo poco que podía y lo acabo de encontrar oh no puede ser lo siento oh debería verlo debería verlo por ti mismo deberías verlo por ti mismo es que encuentra el tío yo vamos a andar y saltamos con barra espaciadora sí señor ah dice yo esperaré aquí a ver si se me ocurre cómo salir de esta ok lo vamos a adaptar vamos por acá queda ahí por acá listo un corazón una vida muy bien subamos por acá otro y si caemos moremos otra vida tenemos recargada la vida y avancemos mira que hay acá oh me ha pasado mucho tiempo tío siento no haber llegado antes de que nos dejases siento decirte que nos parecemos mucho pero decir que aún no entiendo por qué me has hecho venir por qué no soy un minero bueno odio tener que quitarte tu botín si puedo coger presta tu pica lo mejor consigo salir de este calabozo bueno ya no la tenía puesta listo cabal se supone que sea vamos a atacar con 2 porque la hace daño eso traje la culo esto saltamos a ver esta palanca ok vamos a ver qué noticia que se vea o qué hace contra una pica parece es un minero de verdad como hecha con ella oh qué bien muy bien la palanca que abrirá la puerta ha terminado ha terminado enterrado cuando entraste le doy tendrás que excavar un túnel para que salgamos bueno entonces pone que si no me encuentro la palanca vamos a ver a ver saltemos no me da importar por acá oye pero por dónde salimos ah no esperen que no ah si listo muy bien bueno es más duro de lo que pensaba vamos a bajar este interesante pica pica como Minecraft ah no había visto el de mane del mapa qué pasa conmigo vamos a bajar por acá pero nos da más recursos para bajar más rápido bueno Vamos a ver, saltemos, parece que si vamos por buen camino, estamos bajando, estamos teniendo salud, sin ningún tipo de problema, bueno está, estamos llegando muy bien, y a ver como subo, listo, a ver como logro ser por acá, espacio y pared, uy no, listo, listo, ok, vamos, recuperamos, vamos a ver, entonces sería acá, eso, ya lo he logrado, por dios que pasa, listo, llegamos hasta arriba, vamos avanzando, necesito luz, uy si, a eso lo quise acá, eso, sigamos avanzando, hemos completado el primer nivel, lo cual es bueno, llegamos solo 7, 7, carqué, logramos subir, muy bien, pero que hay que hacer, ay, listo, entonces hablemos con esta señorita, se hace cargar de esa mina con verdadero profesional, uff, listo, que eres nuestro propio, nuevo prospectario y todo esto, a lo mejor tendrás que dejarla abierta, todo eso, ay, estoy leyendo torre, traeré todo el mineral y te lo compraré a buen precio, tráeme todo el mineral, ah, ya, ok, a este pueblo le hace falta, entonces, por cierto, me llamo Dorot, a ver, por qué no intentas excavar algunas piedras preciosas, busca oro, vamos a buscar oro, en donde encontraremos oro, en la pregunta, acá salimos del pueblo, y vamos a encontrar oro, vamos a ver, vamos a buscar oro, vamos a buscar oro, listo, basurgo, listo, basurgo, listo, muy bien, y debemos encontrar algo más por acá, pues esto, coste, cobremos, uy, no sé, chequees, o sea, que sí, que tengamos, uy, nos da vidas, cuánto debemos excavar, no tengo ni la menor idea, antes que hay que seguir excavando, zelfall,ish które to checkjen, ay, no hay más, no, deja por lo menos, ehh, sacar más, mucho menos, material, está por aquí, si listo, cobre vende el botín más por acá listo, recuperamos la idea que nos quitó así que subamos listo, saltemos a ver, a ver que les pasa como todo es coordinado a ver, no, ya no nos ensarzamos en este, ensarcemos estoy inventando palabras no nos complicamos la vida acá, entonces por acá listo golpeado pero pasa que pasa, que pasa, que pasa esto no, que pasa usamos una cosa por acá listo subamos por acá listo excelente muy bien ahora podemos subir y vamos a vender el botín creo que lo vas a conseguir ver es ir a ver a mi papá la tienda de mejoras el que arreglaría la pica para que puedas excavar más profundo pero no hace falta que le digas que me he visto por aquí bueno llegamos al primer minuto en los primeros once minutos está muy bien me parece bien ay mire ese señor tan bonito yo tengo algo con ya tengo algo con que trabajar listo entonces que vas a comprar se supone que este tiene dos daños más dos daños de terreno por lo menos es más resistente que la que tienes es muy útil encima puedes afilarlos o sea nos sirven las escaleras entonces vamos a comprar pica final la pica de penetración entonces vamos a comprar esta una oveja entonces la vamos a afilar así y ya bloqueamos la siguiente pero al parecer ya tenemos poco de dinero no nos alcanza vamos a ver salir vamos a darle salir y partida guardada ahora que tenemos que hacer esta chenita que nos dice dice que nos permitirá la pica escalar un terreno más duro bueno cuando estaba buscando un mineral me encontré algo más una puerta si a lo mejor que le eches un vistazo yo he solía llevar todo tipo de cosas allá abajo pero ten cuidado los critters han estado haciendo la suya desde que él no está aquí eran esos bichos como gusanos me parece y tenemos que volver a bajar por acá que tenemos que hacer es una buena pregunta ah ok que bajar bajar vamos vamos a escalar entonces aprovechemos y conseguimos hebras pareciosas muy precioso precioso vamos a escalar listo otro listo otro otro vamos listo aprovechando y sigamos si vamos bajando y y y y y y y ¡Ay no! Me cayó encima. Esa piedra no la había visto. Realmente debía haber tenido un poco de cuidado. Continuación. Ha sido coste de reparación 0. Bueno, siempre puedes ir todo como quieres, supongo. Pero Cranky ha conseguido que os volváis a reír. Se han pedido piezas nuevas y te lo vuelvo. Tú tampoco has sido barato. Te ha cubrado un poco para volver a armarte. Uff, son robots. Parecen robots. Bueno, entonces vamos a bajar por este lado. Vamos por acá, vamos por acá. Tenemos más o menos una ruta. Vamos la recompensa. Y sigamos excavando por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Bien, sacamos esta. ¡Ay no hay espacio! No, 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 no. No me voy a atrever a... No me voy a atrever a... Abrir paso con la botana. A ver, a ver. No respetemos a nadie. Está bueno bien así. A nadie. Vamos a entrar por acá. que tiene esto, listo, tenemos que ir a la derecha, listo, muy bien, saltamos, ouch, es un poco difícil, vale ya aca, aca, aca es aca, ay por dios que pasa, listo, listo, se conoce esta herramienta, ouch, listo, vamos por aca, es bastante sencillo, y llegamos a este teletransportador, que no tengo idea de que hacer, otra gracia de tecnología asimilada, voy ya al poblado, shift, debemos correr, un comutario, listo, vamos bien, hasta ahora vamos, revivir, entonces explicamos esto, correr y saltar, vamos a mirar, sale shift, listo, debemos subir, vamos a bajar aca, si, si, y volvemos al poblado, vamos a subir, sube, 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 vamos, vamos, listo, volvemos al poblado, no despertamos ningún pecho raro, y volvemos a un lugar diferente y mejor, vamos, y eso, muy bien, ay, no soy el mejor en este juego, la primera vez, o sea, llevo muy poquito jugándolo, y se notó poco, pero bueno, eso no es lo importante, vamos a ver, entonces se ha encontrado una de las cuevas de Joe, ¿no? no sé a qué tipo de cosas se dedicaba ahí abajo, nada natural, engranando, por eso lo sé, estaba torteando con muchas cosas raras, eso es seguro, a veces le dejaba almacenar algunas cosas en mi almacen, cosas raras que brillaban, yo preferiría que nos hubiese dejado en la cueva que el que, que... ¡ fabrication más abajo! Entonces, que vamos a buscar, voy, tiempos, vamos a... Vamos a comprar Eso es lo que había en tu piel, nunca había algo así, eso lo voy a encontrar en la cueva que es que yo lo dejo allá abajo para ti, no lo sé, a lo mejor hay más por ahí abajo en la vida, se los ha enseñado a mi padre, deberías hacer, verdad que no, vende a mi madre, vamos a comprar bolsa mediana, mejor de cualquier lámpara, listo, muy bien, ya tenemos 37, he creado la mayoría de estas cosas con mis propias manos, sí señor, vamos a llevar una bolsa mediana, sí, vamos a comprarla, hay que poner acá una lámpara, no llevamos capacidad, eso es lo que nos puede servir, un práctico, y bolsa grande, bueno, escalera de pronto, una lámpara, nos puede servir, y llevemos escaleras donde nos alcanza, listo, bueno, por el momento lo vamos a dar hasta ahí, la primera misión completada, espero que les haya gustado, que el año pasado suprimamente, son cosas, son huecos, cosas, cositas que pasan con los huecos, y con los teclados, ya es hora de cambiarlo, entonces nos vemos en la próxima oportunidad, si les gustó, por favor, denle un buen me gusta, y suscríbase a este canal, si aún no lo han hecho, si no se les ocurrió hacerlo, así que en algún momento, dice que este momento es el preciso para hacerlo, también síganme en mis redes sociales que está en la parte de abajo en la descripción, y nos vemos en una próxima oportunidad, y chao, chao, nos vemos.